¡Bellezas! ¡Buenos días, cariños míos! ¡Saludar a toda la gente bella que nos está acompañando el día de hoy! Cariños, bienvenidos una vez más a mi día. Bueno, estamos haciendo un proyecto fabulosísimo para mi colección de Promodem México. Entonces, vamos a tomar unas fotos el día de hoy. Estoy tomándome un shot de Double Expresso Decap. Expresso de cafeinado dopio, dopio. ¿Cómo están bellezas? Aquí está la Jenny trabajando con el cabello. Me ha cambiado, ¿verdad, mi Jen? Sí. Mucho. ¡Tenés tú, Adria! ¡Tenés tú, Adria! ¡Gracias a Adria! ¡Qué pelazo, cariño! ¡Estoy feliz! ¿Verdad, mi amor? ¿Cómo estás tú, cariño? Está muy bien. ¡Mira, nos mandan saludos! ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde nos están mandando saludos? ¿Ves qué padres? ¡Ay, los corazones que nos mandan son impabios! ¡Aquí estoy viendo a ver con quién voy live! ¡Ay, wow! ¡Sí! A ver, otra vez, otra vez que pasen volando. ¡Yes! ¡Yes! ¿Qué tal es? Oye, Flaca, estos ya están también en México. Ya también los pueden ir a buscar. Son fabulosas, la verdad. Me encantan. Nos tardamos cuánto en realmente escoger el producto. ¿Te acuerdas? Empezamos como hace como tres años, ¿verdad? Tres años y aquí ya las tenemos. Todo toma su tiempo. Todo toma su tiempo. Con la túnica que de verdad dejan el ojo abierto. Así es. ¡Sas! A ver, mira, ahí todos quieren hacer como un live. ¿Cuál es ese, flaquita? Este... ¡Mira de lado, hombre! ¡Mira! ¡Mira, diles que te amo! ¡Mira! Diles, por favor, lo que me contaste que estuviste en un photoshoot. Mira, estuve en un photoshoot. ¿Con quién? De quién te... Pero pon tu cara. Y todo el mundo... Pero te llevaste el... ¿Te llevaste el... Sí, porque yo también hago pelo. Entonces, llevé estos. Y apenas los hechizó, todo el mundo me decía, ¿Puedo usar eso? ¿Puedo usar eso? ¿Puedo usar eso? Me lo puedo echar porque... Porque huelen ricos. Es que huelen de veras impresionante. Mmm. Ojalá... Y usted le dé el pelo tan duro. Como otros sprays. ¡Duras! Oye, cariño... No, pero gracias, eh, cariño. Yo no sabía que haces pelo. ¿Cuándo me vas a hacer el no? ¡Jenny! No te me pongas celosa, Jenny. No. Algo pelo, pero a e-commerce. A ver, aquí hay como que quieren hacer como un go live, con alguien. A ver, picamos al azar. Sí. A ver, vamos a picar al azar. A ver, vamos a... Posito flor. Pues estoy waiting, pero... A ver... ¡Decline! 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 A ver, ¿quién más está? Chuladas. Chuladas. Miren nada más. Yo sigo presidiendo a Candy Candy que me acaba de regalar. Mia, thank you so much, because she is so pretty. I love it. Yo amo las muñecas. Tengo una colección gigante de muñecas, pero esta sí se votó. Se votó porque es lindo pero bruto style. Lindo pero bruto. Miren. Todo. Los pastelitos, el pelo, todo idéntico. Yeah. Right? Entonces, ella nos va a ir acompañando todo el tiempo. ¿Verdad? Saludar. Muy bien. Vierno y todo. Ok, cariños. A ver, ¿quién más? ¿Qué nos vamos a hacer? ¿A quién nos vamos a saludar? Jenny, ¿cómo encontraste el clima acá de... New York comparado con... Con irte ya? So cold, está tan frío. A ver, ¿vamos a hacer? ¿Está frío aquí? Yeah. Aquí falta el sol. Bueno, qué suciedad. Les voy a ir enseñando más de lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que no se desconecten. Mira, aquí hay muchos como que quieren andar. Ustedes se ríen de que siempre estoy picando pantalla. Pero es que está difícil. O sea, yo con la mano... A ver... ¡Pelazo, Jen! ¡Hola! ¡El peinadón! ¡Bien, mi vida! ¡Bien! 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 ¡Bien, ¿qué estás haciendo? ¡Bien nervios! ¡Bien! Mira, oye, ve cómo estoy así todo desmañanado. ¡Me puedo deparar! ¡No estoy deparado! ¡Bien! ¡Un poquitín! ¡Bien! 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 Oye, pero yo creo que voy a usar para diez. ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Te amo! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Hazle flan! ¡Bien! 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 ¡Bien!